Yo soy Memo Valencia, vamos a ver los ingredientes y comenzamos. Hola a todos y todas, mi nombre es Luz María y estoy participando con mucho gusto en la sección de Hoy Memo no Cocina con mi amigo Cocinando con Memo Valencia. Quiero compartir con ustedes una receta muy sencilla, esperando que sea de su agrado. Bueno, la receta que quiero compartir con ustedes son unas hojaldras con rellenas de pollo con mojito, acompañada de una pasta de codito con crema y jamón y una ensalada que lleva papas, chícharos, zanahorias y mayonesa. Esta ensalada yo la conozco como ensalada rusa. Esta es para acompañar nuestras hojaldras con mole y pollo y pues la pasta. Los ingredientes para las hojaldras, media pechuga desmenuzada, un cuarto de mole, yo lo uso el mole en pasta, medio litro de caldo de pollo y bueno ahorita nada más para este momento voy a hacer tres piezas de hojaldra. Para la pasta, tenemos 200 gramos de pasta de codito, en este caso puede ser la de su agrado, crema ácida y jamón de pavo. También vamos a necesitar un poco de mantequilla y un poco de nor suiza en polvo, eso es ya cuestión de gusto de cada uno. Pues, estos serían los ingredientes y pues vamos a poner más verduras. Vamos a empezar por cocer las verduras de la ensalada. Voy a, ya que está el agua hirviendo, yo le pongo lo que son las zanahorias, con mucho cuidado porque el agua está hirviendo. Y como las zanahorias son las que tardan un poquito más en cocerse, yo las voy a dejar allí unos minutos junto con lo que es unos pocos de ejotes. La receta original no lleva ejotes pero a mí me gustan, entonces le voy a poner unos poquitos. Aquí los voy a dejar que se, se cosan un poco. Y ya cuando estén un poco cocidos les voy a agregar las papas. Ahora vamos a seguir con la ensalada. Y ya tenemos las verduras escurridas y cocidas. Vamos a mezclarlas bien y le vamos a agregar la mayonesa. Como ven rinde bastante. Yo solo puse medio kilo de papas, cuatro zanahorias grandes, un cuarto de chicharos y unos pocos de jote. Y ya lo voy a dejar que vellamos. Gracias por ver el video. Ahora vamos con el mole. Aquí tengo un poco del caldo de pollo donde cocí la pechuga, donde voy a ir agregando lo que es mi mole de pasta. Lo voy a ir deshaciendo con el caldo. Tiene que estar hirviendo bien caliente para que se pueda deshacer el mole en pasta. Primero le pongo una pequeña cantidad de caldo de pollo y ya si veo que le hace falta o que se espesa mucho pues ya le pongo otro poquito más. Y lo voy deshaciendo para que sea más rápido. Esto es un cuarto de mole en pasta. Lo voy a poner ya todo de una vez. ¡Gracias! 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 Pues vamos a preparar ya nuestras hojaldras, el mole ya quedó, ya está listo. Vamos a rellenar una. Vamos a rellenar una. Vamos a rellenar una. Y ese sería todo el proceso. Vamos a rellenar otra. También se pueden hacer, si les gusta, una tortita con bolillo, con telera y también sabe delicioso. Pero las hojaldras le dan otro sabor porque son un poco dulces. Entonces queda un sabor bueno, muy delicioso. A mí me encanta. Y vamos a poner dos, las vamos a acompañar con nuestra ensalada. Y voy a hacer esto para la sopa. Y así es como queda este platillo, amigos. Espero que les haya gustado. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!